Yo creo que yo sería un caramelo, ¿por qué? Porque soy una persona muy dulce con todos los demás y cada vez que las personas se acercan a mí están muy contentas y se les pega la parte dulce, eso es muy importante. Bueno, mi mejor don que recuerdo es que creo que es mi vida porque eso me hace quien soy hoy y eso es importante. Mira, para mí yo no, todos tenemos hábitos inusuales como usuales, pero eso nos hace lo que somos hoy en día y nos hace aprender de ellos. Para mí ningún hábito no es malo ni es bueno, sino es importante y nos identifica como personas. Gracias, soy una persona que se acopla mucho a los momentos y me adapto mucho a las situaciones. Para mí un artículo no me hace más y no me hace menos y eso me ayuda mucho a guiarme como persona y a enfocarme que soy una persona que sabe acoplarse a las situaciones y eso es muy importante para la vida.